La Organización Panamericana de la Salud brindó el número de casos de viruela del mono en la región de Las Américas. También vemos que Estados Unidos es el país que más casos notifica, de hecho es el que más notifica en el mundo, seguido de Brasil, Canadá y Perú. Sin embargo, las tasas, como ven aquí, todavía distan bastante de lo reportado en los países europeos, o por lo menos en los primeros países, están entre el 10 y un 20, 23% para estos países que más casos tienen. Y como verán, los aumentos, por lo menos en alguno de estos casos, son bastante más significativos, y por eso lo que les hablábamos antes de este aumento de la región de Las Américas suele ser el aumento más importante. Si comparamos de semana a semana. Solo para mostrarles algo que se había visto en la primera, pero solo haciendo recorte, cómo se están dando los casos en la región de Las Américas. Siempre en la semana actual tienen mucho retraso, por eso, por lo general, no la analizamos, no la consideramos. Estos casos van a ir subiendo, veremos si termina la semana actual superando la semana 30 o... La OPS dijo que hay cinco casos confirmados en menores de 18 años de edad en tres países americanos. Otra cuestión importante también es ver el tema de las edades, si hay diferencias entre lo que pasa a nivel global, que es básicamente lo que pasa en Europa, que está en este gráfico en el azul más oscuro, comparando los grupos de edades, las medianas y los presentilos, tanto de Las Américas como a nivel global. Y sí vemos que para los dos meses que más cantidad de casos hubo, que son junio y julio, Las Américas siempre tuvo un poco menos, son pacientes un poco más jóvenes, 39, 37 años la mediana respectivamente para junio, y para agosto es de 39 y de 36, o sea, tres años de diferencia de mediana, de edad. Hay que ver si esto se sostiene, hay una tendencia en Las Américas de tener pacientes un poco más jóvenes o no, y en base a eso, algo que también se viene considerando mucho, dado que históricamente los menores de edad, y cuanto más niños, más importante y más, fueron históricamente los pacientes con más riesgo, fueron los que más tuvieron complicaciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.